Más información www.mesmerism.com 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 check wow the pile for like that is almost as big as the pile of the actual meat maybe if i stood up there is better view how do you get rid of like those little pieces in the middle? do you just not? sometimes if they are very small, they leave them oh i see i don't know what to do it's okay it's okay when i see the ¿Cómo la vas a hacer? Un pellejo. ¿Cómo la vas a hacer? Sí, se ve rojito, como que no tiene, aunque esté congelado así. Sí, se ve rojito, como que no tiene, aunque esté congelado así. Sí, se ve rojito, como que no tiene, aunque esté congelado así. Sí, se ve rojito. Sí, se ve rojito, como que no tiene, aunque esté rojito, como que no tiene, aunque esté rojito. Sí, se ve rojito para hacer cuadritos de carmen. Sí, se ve rojito, como que no tiene, aunque esté rojito, como que no tiene, aunque esté rojito. Sí, se ve 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 rojito. Sí, pero no. No, pero no. What do you think I should fix about it? No, no, amarga. No, no, amarga. I think I thought it was amarga, right? Is it amarga? No, no. No, creo que es el nuevo que está marja ¿Qué es? Oh, I remember that La naranja era muy entera Sí, sí Sí Es aún mainly frío Pero esa es buena papá, si no sangra tanto, ¿verdad? Sí, sí Bueno, vamos No, no es mi novio No, señorita no habló, pero se ve que la quiere decir No, no es muy bueno No, no, no es muy bueno No, no, no me gustaba nada Un supercobo, pero era un fotacono, un amico Yo pensé que simpático tenía que ver con cómo se veía la persona Entonces, por qué dice que no estaba nada simpático, pero estaba bien guapo Pues es que simpático es también cómo se comportan, cómo él es Dad lied to us, I knew it Dad always says that it's just about the looks Not about like And yo and my manita were always saying that it had to be because it was like Because with the impression that we had of the word was like with their personality And then dad was like, no, it's just the looks No, no No, no Because we have common sense when it comes to words And it's just, it just makes sense I mean, simpático, sympathetic That just, that's just It makes sense because, you know, Spanish, English It has similar meaning, you know It's just the impression you have of that word How it's used in the media Wow, the pile is getting bigger now It's like the smaller you cut it, the bigger the pile gets I guess that's how it works Because it's less compressed And what do you need to do to do the pasta? Pastaña Pastaña Espinaca Mozzarella Hungo Huevo Huevo Y queso ricotta Mmm, I see I guess it's a pretty simple recipe Stacking It's like a sandwich, but with pasta And it's cooked So it just depends on the recipe G parabens Um, yeah Hungo 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 que sus beneficiarios tengan acceso a beneficios adicionales y a un 75% de desconto en recetas médicas. Algunos planes ofrecen anteabos, auxiliares auditivos y entrega recogida gratis. Llama para una revisión gratuita sobre los beneficios de médica. Nuestros agentes de seguros autorizados pueden buscar tus beneficios actuales. Tienes que recortar tus videos, te voy a acabar con el manual. Oh, it's fine, I'll just delete it after I upload it. Isn't that great? I can keep videos, and I can upload them, and we still have the memory, but it's not on the phone. Free space. I can upload them to the phone. I can upload them to the phone. Get started at HomeShop.com Mmm. Mmm. Un 9P9 y mejoras las niñas cruces. Tomás, más fuerte, velocidad más rápida y más cortina. Tomá, acuantige, mejora la red de luz móvil y viva que cuando te lejos, en la red de luz móvil, viva que cuando te lejos, en el servicio, en el servicio, en el sitio, 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 para mantenerte conectado. ¿Están muy cocientes? Tengo las rutas doradas. Classic. OK. Ahí, Ana. Voy con la... Mm. en verdad nomas son unos 15 minutos aquí mira que rápida eres yo pienso que me tardo como dos horas 16 horas so nicely cut all right i think that's gonna be the end or do you think we should also take a video of the making process here how about i pause it and then